Yeah, oh si tantos quiero un frumulema Aka, aka, y aka Aka, aka, y aka Aka, aka, y aka Aka, aka, y aka Aca yaka, aca yaka, e tumba mamá Aca yaka, aca yaka, e tumba mamá Aca yaka, aca yaka, e tumba mamá Aca, aca, yaka, yaka Yo, yo entonces no tengo ningún problema con el alma Pero cuando veo que tengo el cumbú en el bolso Fica tipo un coiso, atrás de un coiso Epa, si a tía María, chamó José Y o tía Francisco, chamó a Mise Y yo no quiero saber, si vos querés que Vida a Saricumbe, y un resto, el resto Cala la boca, amarte Aca, 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 yaka, e tumba mamá Aca yaka, e, yaka, e, uá Aca yaka, e, yaka, e, uá Aca yaka, e, uá Té DJ, parou porque, meto de timazé Amigo, filho do João, só quis ter jacarrão Procurou de Jordão, pra fazer macumba Só quem deu bandeira, e é partir a perna Feitiço voltou, contra o dono dele Sente un amor, yale, siempre una vela Tu quieres sofrer Aca yaka, e, yaka, e, uá Casi te yulis, uá Que chieni, yyo... Aca yie, aca, y, aca ie, uá Aca yie, aca, yyá Aca yie, aca, yie, aca, uá Aca yie, aca, y, aca, yie, aca Acayaka, acayaka, et mba mama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!